Nuestro país tiene más de 3.209 kilómetros de costas por la norte y más de 1.256 kilómetros por la sur, es decir, estamos rodeando aproximadamente los 6.000 kilómetros de costas y tenemos más de 1.600 callos que también entrañan un reto para el desempeño de la actividad que realizan estos hombres. Desde su creación en marzo de 1963, tanto a bordo de los medios navales y aéreos como en las distintas unidades terrestres, sus combatientes dan lo mejor de sí por cumplir la alta responsabilidad que tienen ante nuestro pueblo. Las misiones de los que integran las tropas guardafronteras, además de defender las costas de nuestro país, la lucha contra el narcotráfico internacional, el tráfico ilegal de personas, la protección de la flora y la fauna marina y costera, la búsqueda y salvamento de personas en el mar y la seguridad náutica son solo algunas de estas, las cuales han contribuido a hacer de estos combatientes un cuerpo profesional. Las tropas guardafronteras, de acuerdo al decreto 278 del año 2006, es el centro coordinador de búsqueda y salvamento marítimo de la República de Cuba, por lo que asumen la alta responsabilidad de salvar vidas humanas en el mar. Los oficiales, los que forman las tripulaciones de los barcos, los que forman parte de las dotaciones de radar, los especialistas y los que ocupamos cargo ya en las estructuras de mando de los estados mayores, de las estructuras de la dirección, en primer lugar se preparan en los institutos docentes de nivel superior de las fuerzas armadas revolucionarias. En estos particulares, en la Academia Naval Granma de la Marina de Guerra Revolucionaria, en el Instituto Técnico Militar José Martí, en la Interalma Antonio Naceo y en esta misma secuencia también los oficiales nuestros tienen la posibilidad de estudiar en la Academia Superior de Guerra de la Afal, Máximo Boma y hasta lleguen a estudiar en el Colegio de Defensa Nacional de esta propia institución. Acorde al progreso científico y tecnológico internacional, a las tropas guardafronteras se les han incorporado técnicas navales, terrestres, aéreas, novedosos métodos de geolocalización y adelantos en el plano de la comunicación y la informática que tributan al desarrollo exitoso de sus misiones. En la puesta en función de esta técnica desempeñan un rol fundamental los jóvenes quienes constituyen la fuerza principal. Empecé muy joven, con 21 años, ya mientras más pasan los años, esas generaciones de jóvenes van siendo mucho menor que yo, pero al principio fue un poco difícil tener que dirigir a esos jóvenes, a esos muchachos tan jóvenes que se incorporan al servicio militar, pero bueno, ya con el paso del tiempo te va dando más experiencia, las formas y métodos de cogerlo, educarlo, de prepararlo, de enseñarlo, como es la vía bordo de las unidades de superficie. Estos jóvenes asumen sus responsabilidades con la noción del riesgo, pero con total disposición y optimismo. Su mayor recompensa está en las acciones llevadas a cabo satisfactoriamente. Las tropas guardafronteras, como parte indisoluble de nuestro pueblo, constituyen junto a este un firme baluarte en la preservación de nuestra integridad territorial. Es así que del trabajo conjunto de sus miembros y los destacamentos mirando al mar, se ha logrado desarrollar decisivas las acciones para enfrentar delitos como el tráfico de drogas. Ellos cumplen la misión de informar oportunamente a nuestros oficiales para nosotros mantener informados al mando y oportunamente poder cortar y prevenir, fundamentalmente prevenir, porque con carácter preventivo, cualquier tipo de actividad que pueda ocurrir. Con una plantilla compuesta por jóvenes en su mayoría, la continuidad de las tropas guardafronteras y el exitoso cumplimiento de su encargo institucional está garantizado. En el futuro veo encontrarme donde están hoy esos compañeros míos de trabajo que ya tienen un largo periodo transcurrido en la vida militar y verme formando entonces a los jóvenes que se van a incorporar nuevos. Los guardafronteras, insomnios sentinelas de la patria, defienden abnegadamente y en permanente vigilancia, día y noche, las costas de nuestro país. ¡Gracias!